Voy de aquí para allá Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual, que se ve lo mal que tenga o no tenga pena Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje huella Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera Yo te ve, sigo igual No tengo otro amor, no hay nada que a mí me quiera Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá Mirándose atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da Sé que a ti te da igual, que se ve lo mal, que tenga o no tenga pena Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje huella Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera Yo, ya ves, sigo igual No tengo otro amor, no hay nada que a mí me quiera Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera Yo ya me sigo igual, no tengo otro amor, no hay nada que a mí me quiera.